Gracias mi Dios, Bazooka Music, yo te amo más, la revelación del momento, eres lo que anhelo, Depo Estudio. Hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, Dios mio gracias, por darme la oportunidad, de tener una princesa que me ha sabido valorar, tú sabes que te amo y no te lo puedo negar, porque junto a ti fue que yo aprendí a amar, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, y siempre te amaré porque mi amor es sincero, tú eres mi doncella, tú eres mi lucero, sin ti no puedo estar porque a ti es que te prefiero, tú eres la más bella y cada vez más especial, me encanta mi chungla, tu forma de acariciar. Hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, Te encontré, la razón, para vivir, tú sabes que te amo, y contigo quiero morir, tú fuiste la mujer, que me hizo renacer, la forma de tu amarme, pues me hace enloquecer, y de todas las mujeres, te prefiero a ti mujer, tú eres tan hermosa, que me llena de placer, y como yo te quiero, nadie te podrá querer, un hombre como yo, que te llena de placer, que no se fije en ninguna, solo en ti, bella mujer, cuando me dices te amo, pues me quiero enloquecer, Tú fuiste la mujer, que me hizo crecer, quiero estar contigo hasta mi último amanecer, hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, Hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, Hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y por llenarme de ilusión, Y doigs, y por llenarme de ilusión, hoy soy feliz, porque estás junto a mi, dándome todo tu amor, y con vos y con vos mentes,